El Patronato de Arte de Osuna conmemora los 50 años de su creación, una importante efemérides dada la incesante labor realizada en pos de la conservación y difusión del patrimonio artístico local. Por ello, entre los actos programados se celebrará una excepcional exposición titulada A imagen y semejanza, escultura de pequeño formato en el patrimonio artístico de Osuna. Los comisarios de la muestra, José Luis Romero y Pedro Jaime Moreno, de la Secretaría General de Cultura de la Junta de Andalucía, plantearon como principal objetivo mostrar la escultura de pequeño tamaño de Osuna, un campo desconocido hasta este momento. Para ello, se han seleccionado 50 piezas que cronológicamente abarcan desde el periodo ibérico hasta el siglo XIX, cuyo número es alusivo a los años conmemorativos del Patronato de Arte. Dichas esculturas proceden de la colección arqueológica municipal, colecciones privadas, conventos, parroquias e iglesias. Estamos todos bastante liados porque son, como natural, muchas cosas que hay que ultimar, una exposición que queremos que sea un hito muy importante para el Patronato y para Osuna y entonces pues hay muchas cosas que hacer. Se expone una valiosa selección de esculturas que fueron importadas de Italia, Flandes y Filipinas como objetos de gran calidad artística o por su popularidad denominada desde los confines del Orbe a la Villa de Ucal. El dato central de la conmemoración del 50 aniversario del Patronato. Tiene una peculiaridad muy importante que hay algunas piezas que sí son fáciles de ver, porque hay algunas de la colegiata, las piezas, digamos, excepcionales en pequeño formato de la colegiata, pero luego pues hay muchas de los conventos. Entonces los conventos de clausura, el centro de la encarnación de los demás, pues no se ven y ahí vamos a tener oportunidad de verlas. También piezas del Ayuntamiento y, como te digo, de colecciones particulares. Es una cosa muy ambiciosa y que yo espero que quede muy bien. El director del Patronato de Arte ha puesto de manifiesto la complejidad para organizar esta magna exposición que ha contado con la colaboración del Arzobispado de Sevilla y del propio Ayuntamiento de Osuna. Hemos contado muy eficazmente con la colaboración del Arzobispado. Sin ello sería imposible, porque son los que se han encargado de que los conventos y las iglesias, pues se dan las piezas. Entonces ha sido esa parte, pues ha sido realmente fácil. Pero luego ha habido un montaje que hacer importante de vitrinas, de basas, de columnas para la exposición y eso todo, pues también hay que decirlo porque es así, pues nos ha favorecido mucho el Ayuntamiento. La exposición se instalará en el Museo de Arte Sacro de la Colegiata de nuestra localidad, inaugurándose el 5 de diciembre por la alcaldesa Osuna Rosario Andújar y el Arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo. Se prolongará hasta el 1 de febrero de 2015 y su horario de abertura es de martes a domingo de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde y de 3 y media a 6 y media de la tarde, estando cerrada el 25 de diciembre 1 y 6 de enero. La visita será gratuita para todos los vecinos y vecinas de Osuna. Coincidiendo con la inauguración de la exposición, Patricio Rodríguez Buzón ha adelantado a Osuna Televisión que también se procederá a la inauguración extraordinaria de la nueva iluminación del interior de la colegiata gracias a Endesa. Vamos a tener también la inauguración de la alumbrada de una iluminación extraordinaria que se está terminando, que se hace con la colaboración especial de Endesa de Madrid. Endesa de Sevilla ya no hizo la del sepulcro el año pasado y esta vez pues nos hemos ido a Madrid y han sido tan amables de atendernos y se ha incluido dentro del plan catedral. En definitiva, una buena y única ocasión para conocer un patrimonio desconocido en Osuna, un tesoro más de los que descubrir en la monumental Villa Ducal.